Tras bastidores, aquí en el evento Dorian 2017, nos encontramos con Luis Granja, que ya obtuvo su medalla en su categoría. Luis, cuéntenos, ¿cuál fue esa sensación al estar en la plataforma? Bueno, la sensación, como siempre, aunque uno por más que participe, siempre va a ser única, siempre es diferente. El nivel sí estaba alto, vinieron otros competidores de otros lados y pensé que iba a estar un poco complicado, pero gracias a Dios salieron las cosas bien. El esfuerzo que se hizo durante la semana de dieta y todo valió la pena y podemos estar en la absoluta. Ahora, obviamente, habrá que esperar la competencia entre todos los ganadores y eso también motiva al atleta. Claro, es ya cuando llegas a ese nivel, te ayuda a mejorar, te sientes más motivado porque estás compitiendo ya contra los mejores de cada lado. Entonces, es algo increíble y esperemos que nos vaya bien igual ahí. Muy bien, queremos felicitar y obviamente a realizar la invitación para encontrarnos el próximo 9 de diciembre en... Gorilla Classic 2017. Por supuesto, allí nos vemos porque la cita ya está puesta únicamente en la cuenta regresiva. Exactamente, ya se viene la fecha ahí a prepararse. Es fuerza y figura extrema.